Música ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de Telecaribe, soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia otro programa de Semblanzas. Hoy tengo el gusto de presentarle a un gran artista de la región Caribe, a un hombre del pueblo, pueblo, veredal de Córdoba. Por muchos años nos ha alegrado la vida y nos ha alegrado la Navidad también, ya que estamos muy cerca de haber pasado estas épocas alegres del año. Tengo el gusto de presentarle a Noel Petro, a quien todo el mundo, y él mismo lo dice, que es el burro. Noel, mil gracias por haber aceptado esta invitación, qué alegría verlo, ¿oyó? Y ver que está usted todavía muy, pero muy vigente. Aquí estoy, Toño. Para lo que tú me quieras preguntar, un abrazo para ti, toda la gente de Córdoba, de Barranquilla, del Atlántico, de Telecaribe. Un abrazo para todos, los recuerdo a todos, con mucho cariño. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Preparando un nuevo disco, yo lo vivo preparando, lo que pasa es que las empresas de discos es el lío para que te graben un disco, eso es muy problemático. Mira, en Llano, en Llano me lanzan permanente un éxito tan grande y apenas va a salir un nuevo disco, porque las empresas de discos pues tienen sus artistas y dos o tres, y como los robadiscos en la calle han arruinado a muchas empresas, las han acabado, entonces es difícil encontrar a quien te lance un disco. Mi apoderado William Puches se ha encargado del manejo del animal, del burro que te habla, y está preparando un nuevo disco del burro y va a lanzar una canción por delante que se llama El Hombre Sin Cacho. Y un libro también que cuenta todo lo de historia, todo lo que le ha pasado al burro, bien y mal, lo cuenta muy bonito el libro. Bueno, y espero que guste. Toño, yo siempre fui muy amigo de tu papá, lo quiero mucho. Gracias. Y me alegra que hayas venido a entrevistar al burro, por acá estoy con William el apoderado, William hijo, William, padre. Le puedo mandar un saludo a mi mamá en Zapo Muerto. Claro. Mamá me está viendo, estoy triunfando. Mándeme para el pasaje, chao. Bueno, eso del Hombre Sin Cacho, ¿cómo es esa cosa? Bueno, es una canción que compuso el abuelo de Puche, entonces yo cogí, la reformé muy bien porque vi que el número tiene su gracia, tiene su buen sentido del humor. Y sí señor, se le metió a William, no, hay que poner al burro también. Yo acepté que ponga que el burro la compuso con él. Ahora que usted me toca ese tema y me dice, no, que ese es un problema grabar con las disqueras, ¿qué ha cambiado de aquella época en que a ustedes los perseguían para grabar? Y ahora, el cambio ha sido muy grande. Llega un disco a la radio y se lo peleaban para sonarlo. Ahora la cosa es distinta. Las disqueras, pues una persona de moda que ha gustado, pues siempre querían tener ese artista y le gastaban muchísimo dinero, mucha promoción. Entonces ahora han cambiado, ya te digo, a los artistas que tienen los mueven, pero para meterse allí es muy difícil. En cambio un plato en mondongo, ¿qué problema tiene? Maestro, cuénteme, de su vida, de su historia, ¿qué recuerda a usted de su niñez, de esa zona veredal de donde usted nació Zapo Muerto? Yo nací en un caserío que le tengo mucho cariño, se llama Buenos Aires, está más allá. Pelayo, la madera, allá está Buenos Aires. Yo nací allá y mi mamá me llevó a Cereté, al barrio Venu, de tres meses. Entonces me crié en Cereté, en el barrio Venu. Quiero mucho Cereté, en mi barrio Venu. Y me la pasaba aquí en Montería, Montería Moderno, en la plaza Montería Moderno. Mi mamá tenía una casa ahí. Y recuerdo la niñez, Providencia, donde vivía mi papá. Es una finca y es un caserío, Providencia. ¿Por dónde es Providencia? Cereté, me vi ahora así rumbo al lado. Cuando pasa Manguelito, está Rabo Largo, Puerto Nuevo, Abanca. Ahí está Providencia. Es un caserío. Entonces su vida era Buenos Aires, Providencia, Montería Moderno. No, no, acá Montería, Cereté. Y Buenos Aires me trajo mi mamá muy chico. Yo nací allá, ya tuve una droguería allá. Después ya grande, como de ocho años. Vamos, Noelito, a que conozcan de Nacito. Todavía habían los monos ahí cerca de la casa. Muy agradable aquello recordar. Y después me llevaron a actuar allá. Me sentí muy complacido. La gente, el cariño. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Y en la finca de mi papá me tocaba pesado. Porque me levantaban a las cinco a coger caballos, a bombear, por donde no pasaba el río, y chaclaca, chaclaca, dices, eso es pesado, y en una berca grande de agua. Me ponían a coger, aprendí a sembrar maíz y ucañaba. Me enseñaron todo. Pero yo era pendiente de mi guitarra, que en esa época no había mentado un requinto. Después ya en Montería, cuando presentaban una película con el trío Los Panchos, recuerda que fueron tan famosos. Y ellos tocaban un requinto, pero no eléctrico. Ahora, para los que no saben qué es un requinto, es una guitarra con el diapasón más corto que la guitarra normal. Y la afinación es más alta. La más alta es el requinto. Y hoy a Los Panchos de ocho, diez años, burro viendo Los Panchos. Esa era la locura cuando presentaban Los Panchos. Una película mexicana de ellos, ¿no? Yo, ¿cuándo conoceré Los Panchos? ¿Cuándo toco así? Esa velocidad para tocar. Y pasó el tiempo. Ya me abrí paso y me fui a Medellín. Me aguanté un año de hambre para grabar Cabeza de Hacha. Ahí aguanté más hambre que Ratón de Ferretería. Pero no es para que te ríe tú. Entonces, ya... Una empresa es de cómo no te conoce, ¿por quién te va a grabar? ¿Por qué el toro? ¿Quién te va a poner autoridad si no te conoces? ¿Qué decir? ¿Cómo repito? Me repito eso con el toro. ¿Quién te va a poner autoridad si no te conoces? No te conoces. ¿Cuánto vale un toro de casta? Y no saben cómo ando. Yo decía, hombre, si soy novillero, yo voy a torear a Melania y Murillo aquí en Montería. Y lo veía, estaba yo de 6, 7 años, veía cómo se le arrancaban esos toros de largo y se quedaba más quieto que un poste y pasaba allá y le rozaban la vítula, le rozaban la barriga. Y yo me enloquecía viendo eso, ¿no? Esa forma, la elegancia. El toreo es quieto y de perfil. Los toros no se pueden torear dos veces, por eso se matan. Nunca aprenden si los torea. El toro se toreó y se mata. Pero eso no quiere decir que los toros no te cojan sin toros que no han toreado. Pues el toro se fija en ti, te echa mano. Así son las cornadas y por eso hay muertos y de todo en el toreo. Y eso me llamó mucho la atención, el toro. Y mi primo Alfredo Enrique tocaba la guitarra y yo oía el sonido, Dios mío. La afinaba, la sabía afinar y el sonido era muy agradable. Y me enloquecía el sonido de la guitarra. Y por ahí donde podía, le agarraba la guitarra y me aprendía tonitos y cosas. Después ya me abrí el paso que llegué a Medellín y ya empecé a estudiar la guitarra con el mundo aria. Me decía, burro, tienes que ponerle la cara al público, vas a tener que estudiar por lo menos cinco horas. Y cinco horas estudia el burro todos los días. Aquello no es fácil sacar sonido como los que saca el burro. La juventud con el burro por esos sonidos que saco con el requinto. Total que lo bonito de esta historia de los Panchos es que yo quería conocer los Panchos. Cuando el burro toma cartel, que empiezo a grabar y se mete la música del burro en México. Y no los Panchos querían conocer al burro mucho. Y nos conocimos en Medellín. Y Chico Pérez me puso en la plaza de Toro Ramacarena, el burro cantando y toreando y el crío de los Panchos. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con este gran personaje de Colombia, de la región Caribe, Noel Petro. En Geselka hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Super Servicios. Continuamos en Semblanzas. Aquí con él, nuestro invitado, el gran Noel Petro, quien nos está aquí en estos pocos minutos contando de su historia. Bueno, llega usted a Medellín, ya aprende, trabaja esas cinco horas constantes y llega el momento. ¿Usted recuerda ese momento cuando le dijeron, bueno, ya te conseguimos salir? Don Alfonso, pero la cosa es que no te conté completo. En esos viajes que él hizo acá, un día me dice, yo lo acompañaba al aeropuerto, que estaba aquí saliendo para el Sabaná. En el aeropuerto de Montería. No, claro. Me dijo, Noelito, si hay cupo, te vas conmigo. Se veía a tomar sus tragos y fui con Toño Lenny, que fue profesor acá. Y un gran amigo del burro. Y era un pelado igual al animal. Me dice, si hay pasajes, se van conmigo para Toño, sobrino de la mujer de él. Y yo, pues, el gran amigo de don Alfonso Suárez. Y había cupo en el avión. Nos fuimos y mi mamá en Montería se perdió el burro mocho. Pensaba si era que el burro se había ahogado. Dios mío, irá por allá por la doctrina, allá con los goleros encima. Y, oye, mi mamá sufrió mucho conmigo por los toros, porque me le perdía, porque yo era un pelado muy necio. Cayó el burro en Medellín. Y me dijo, yo soy amigo del mundo aria, famoso músico. Pero el mundo se había mudado a donde vivía. Y yo no encontraba cómo conseguía el mundo aria. Y un pelado ignorante, con 14, 15 años. Entonces, pues, preguntaba a un músico por ahí, que uno empieza a preguntar. Los músicos, mira, se reúnen en tal parte los cantantes. Hombre, si yo conozco el mundo aria, pero no se han de vivir. Él era el cliente porque tenía que ver con Sonolú, empresa de disco. Hasta que pasó un año. Y yo me fui de la casa de don Afonso. Yo ayudaba ahí, pero la señora me cogió rabia porque yo me ponía a entrenar con los hijos, a embestirle y a decirle cómo se toreaba. Usted me va a volver, mis hijos toreros. Mire la puerta ahí, está bien ancha por ahí. El burro al pavimento, mano. De ahí, que era una casa muy elegante, una quinta. Me fui al fundungo. Dios mío, una calle por allá, llena de cantinas y de cosas. Ya estaba Cristóbal Pérez que canta. Ahí viene la negra Celina. Vivía ahí, Cristóbal Pérez. Me conocí con Nona Navarre, con otros. Y ellos no tenían para pagar la pieza. Y me llevan a mí, burro, la dueña de eso. La dueña, no, la que arrendaba. Me digo, estos costeños sinvergüenza no tienen. Para pagarme el arriendo de la pieza. Y me traen a otro costeño barado acá. Y burro, pasando dos ratos, desagradable. Y la barriga me hacía como mezclador de cemento. Y yo, qué dicha, voy a comer. Me ponía a ver a la gente y comía empanada. Mira esa señora cómo come. Debía comer en privado, pensaba yo. Porque hay gente que come y pone en la boca muy maluco. Y después me cogieron mucho cariño. La señora de la Casa Filomena. A veces se ponía a planchar los billetes. En mi vida había visto eso. De la rienda que le pagaba. Decía, ay, burrito, ¿qué comemos hoy? No hay con qué. Filomena no hay con qué. Él no está planchando los billetes. Ay, mi hijo, ¿y con qué pagamos el arriendo? Nos echan al pavimento. Total, que ahí me tomaron mucho cariño. Y de vez en cuando comía. Hasta que me presentaron al Mundo Aria. Tanto luchaba. Y el Mundo Aria me tomó mucha simpatía. Me dijo, ¿por qué no me cante una canción de tu tierra? Me dio una guitarra de él. Y le cante una canción de acá. Y entonces estaban buscando en Sonoros quien grabara a Cabeza de H. Quien lo cantara a Cabeza de H. Y me voy para el salto. Y entonces el hombre se quedó así viéndome. Y se paró. Digo, Dios mío, vaya más que la policía. El teléfono y llamó a Sonolú. Yo lo oí. Señor Otoniel Cardona, creo que le contestó. Le tengo el cliente para Cabeza de H. Y me voy para el salto. Es mejor que... Es mejor que el que le ponga. Yo, Dios mío, ¿qué te vas a tomar? Un chocolate con salchichón puede ser, ¿verdad? Burro, tráigamelo de una vez. Y me llevó allá y me oyeron. Se graba, aprenda a hacer esto. Y aquello jugué y empecé a comer nuevamente. Porque se me estaba ya olvidando usar la dentadura. Se me estaba... Tuve que engrasar a la... La que iba a ponerla en movimiento otra vez. Y sí, señor, me sentí muy complacido y... Bueno, pero el cuento de mi mamá fue que a los tres días o que supo que yo estaba allá en un telegrama. Y ahí me había borrado eso. Marconi, como decías también. Total que ahí empecé ya a cantar. Me tomaron exclusivo. Y ahí vino Cabeza de H. Vamos a pasar toda la puya mamalera. La interesada playa, etcétera, etcétera. Pasó un tiempo. Grabé unas canciones. Porque era apecuecada. Porque yo no tenía la experiencia de escoger canciones. Escoyeron algo muy malo. Lo grabé y no gustó. Ahí sí me dieron puerta. En el toro dice puerta. Vete, puerta, puerta. Me dieron puerta. Y yo les preguntaba que por qué. ¿Por qué pasaste de moda? Me interesa ya a la gente. No vas a vender discos. A mí me parece que debe seguir conductor. Me lo decían en mi cara burro. Me fui para un apartamento a llorar. A pensar el desprecio de aquello que tú llegas a una empresa de discos. En el caso de Sonorú. Llegaba yo buenos días, buenas tardes. Y se venía a todo ese poco muchacha. La secretaria. Abrazarme. Bueno, me llevaban casi gom, pero como los toreros buenos. Bueno, el gerente. No, elito. Te iba a ver. Por eso soñé anoche contigo. No sé qué. Ya después que no pegó el disco. Y creían que no iba a volver a gustar. Que es lo peor. Y las otras empresas te hacen el asco. Entonces, pues, ahí cuando más me puse a estudiar el requinto y esas ganas y a tratar de componer porque uno no sabe componer. Compones algo que tú crees que es muy bueno porque tú lo hiciste. Y resulta que es una canción apecuecada. Que no tiene comercio. A ver lo que le podía gustar a la gente. No es fácil. En cambio, un plato de mondongo que es un problema. Total que lucha y lucha. Dios mío. Yo cuando vuelvo a sonar y eso. Me cortaron la regalía. Se acabó el contrato. Se acabaron la regalía. Burro. Me pasó de todo. Total que muy amigo del burro de Pepe Cáceres. Ya había ido de Medellín a Torea de Bogotá a cantar. Bueno, tenía ya un nombre pero nadie me quería grabar. Entonces me hicieron muy amigo de Pepe Cáceres. Que nos mató un toro en Sogamosa. Fue una figura del toreo muy grande y llegó a Medellín. Venía de la casa Dominguín de España apoderado. Luis Miguel no me imagino una figura del toreo tan grande. Y bueno, en España hice un señorito torero. Una figura. En R3, pues, Sonoluz, todo lo que escribía, que ya murió, Pepe Cáceres. Vaya figura del toreo. Vaya elegancia. Vaya un toreo clásico. Lo ponía en la prensa, lo ponía en la televisión, en la radio, en todas partes. Manejaba muchos medios de comunicación. Entonces le hice una canción a Pepe. Buscando para meterme, buscando cómo me metía nuevamente a grabar y a sonar. Colombia está muy contenta con su nuevo matador. Se llama Pepe y viene apretando. Bueno, para no hacerte lo más largo. Melejú y terminó la temporada en Medellín. Melejú y allá al Hotel Nutibara, que era lo más grande ahí. Y le canté la canción. Tipo, 10 de la mañana, un lunes que había pasado la temporada. Él sigue para Bogotá y Bogotá para España. Mira Pepe lo que te dice. Oye, eso está muy bueno, eso está sabroso, no sé qué. Y cogió el teléfono y llamó a Sonolú. Bueno, no me querían ver. Llamó a Sonolú y le contestó en narretré. Fíjate cómo son las cosas. Le contestó a la secretaria, ¿no? Que se fue para México, que está en España, que está en Bogotá. Bueno, le contestó a él. Y le hablaron un poquito ahí de todo, de la temporada. Y mira, quiero que oigas algo que me hizo el burro mocho en el Petro. Ah, pasaba el teléfono. Le canté la canción. Pepe me tenía el teléfono y el burro. Le canté la canción. Y enseguida, Pepe, mira que te va a hablar Hernán. Tipo, 10 de la mañana, un lunes. Mi amigo Hernán no me saludó. Mira, burro mocho, eso se graba hoy a las 2. Dios mío, te tomas otro de chocolate con salchichón, puede ser. Burro, quién sabe a quién quitaron. Tú sabes que esto es por turno. No, grabé la canción con ese hombre y metió eso en cuanta emisora. Había en pueblos, ciudades, en todas partes. Un éxito. Entonces ya el burro mocho aparece en todos los periódicos. Resurrección de Noel Petro. Otro de chocolate. El burro. Y ahí se vino otra vez ya Pepe Cáceres, la cinta verde, la gallina java, la luna y el toro. Ahí donde viene Azucena. Pasa otro tiempo y le hago una canción a la burra mocha Claudia, la reina de las cruces. Porque yo la puse a grabar y después se vio enemiga mía porque yo dije que vivía en las cruces. Y no para ofenderle sino que vivía allá y me preguntó el periódico El Espacio. Enemiga de muerte. Me dijo que la que vivía en las cruces era mi mamá. Digo, no, me clave. Mi mamá vivía en el barrio Beno de Ceretén. Me inventó la mamá. Bueno, enemiga para siempre. La reina de las cruces se mete eso en Venezuela. Dios mío, qué éxito. Se vino la araña, disco de oro, de platino, de salchichón. No, no de salchichón, eso no, ¿cierto? No dan disco de salchichón. Un éxito muy grande, todo ese montón de disco. La papaya, No me sé rajar, La sinuana, El loco rock and roll. Y ahora para no ser más largo aquello, lo último es Ñato. Ñato no es la sonrisa permanente. Éxito grandísimo. Y ahora que viene El hombre sin cacho y el libro del burro. Bueno, Noel Petro está ahora mismo inmerso en un proyecto en el cual William Puche Jr., hijo de un gran médico aquí en la ciudad de Montería, quien es el que está conduciendo todo esto. Es un proyecto bien ambicioso, interesante, un documental, un libro y a la vez un trabajo también discográfico en donde muchos cantantes que han apreciado y han respetado todo el trabajo de Noel Petro, cantar todos sus éxitos con él. ¿Para cuándo más o menos estará listo todo este trabajo? Que vamos a estar esperando ansiosos que salga. Ah, ya en Zapomento. Mi muñeco va a triunfar y lo está esperando también. Ya Evoilia está lanzando El hombre sin cacho, está haciendo un abre boca, dando a conocer la canción. Y él dice que el disco lo lanzará en enero o más allá. Ese es el proyecto que hay ahora mismo y con varios artistas. La otra vez le hice un solo a Adriana Lucía en Voy hacia ti. Va a grabar con El Burro, Adriana, Martina. Ya Alfredo hizo un solo en una canción que le hice a Diomedes. Y va a grabar conmigo. Grabamos ñato, azucena, la papaya y se murió una semana antes. Me dolió mucho. Y le he hecho mucho solo de requinto. Lo he traído a una banda española solo de requinto. Entonces, pues, eso me llena de mucha complacencia de tantos artistas famosos y guitarristas que ponen al burro en todo lo alto. Y me siento muy complacido. ¿Te sientes agradecido con la vida, Noel? Sí, sí. La vida me ha enseñado muchas cosas y he aprendido muchísimo, mucho, mucho. ¿Qué nos puedes compartir de las grandes lecciones que te ha dado la vida? Bueno, de tener disciplina. No ser un borracho, tomar tragos. A mí nunca nadie me ha visto en una cantina a las 11 de la noche tomando tragos, no fumo. Me tomo 3, 4 tragos y cuando voy a grabar o que tenga una reunión familiar, algo. Si la tengo, yo a las 5 estoy en Pijamay. Y el requinto estudiando. Entonces, estudió por la mañana, a mis 5 horas y acudo a aquella reunión. Pero, burro, son las 10 y media, o sea, la noche el burro. Y se va para la casa. Y ni me emborracho, ni gusto de borracho. ¿Qué otras lecciones nos puede dar de su vida? ¿De cuándo pensaba que ya todo se había acabado? ¿Que no se podía ya? Bueno, me sacaron, me echaron para un lado, no me quieren, me dieron puertas. Puertas, puertas. No, no, que te, burro, que te cierran las puertas las empresas de discos. Claro. Y empresarios, y no te quieren llevar una parte a otra. Y si estás viviendo un apartamento muy bonito, muy bueno, te toca venderlo y irte a un apartamento apecuecado. Y mira, es muy duro. Todas esas ha pasado el burro. Todas esas lecciones. Y yo lo que, el consejo que le doy a todos los amigos, amigas que están metidos en esta, del canto, del toro, lo que sea, la insistencia y seguir y seguir y estudiar y todos los días tener ese deseo de ser superior, de no imitar a nadie. Todo lo que haga sea propio, sea elegante, sea bonito. Y el que se pone a buscar algo para conseguirlo, yo voy a hacer tal cosa. Y se propone a eso y no hace más que eso y lo consiguen. ¿Era un hombre feliz? Sí, sí. Y tomó chocolate con salchichón y todo. Que da risa, ¿verdad? Yo quisiera que terminara con cabeza de hacha. Aquí cantarlo, que usted lo cante para recordarlo. Yo no sé decir que no. Si hubiera sido mujer, hubiera sido la deshonra de la familia. Ya me voy de esta tierra, ya Dios. Buscando hierba de olvido, dejarte. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. Perro Pipón, otra. Mamá, estoy triunfando. Mándeme para el pasaje. Chao. Este gran maestro, Noel Petro, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy aquí en el programa de Semblanza. Maestro. Noel Petro, si me hubiera casado con Claudia, sería Noel de Calda. Claudia de Burre. Maestro, mil gracias por haber estado con nosotros y de verdad que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso. A tu papá me le das un abrazo. A tu familia, que los quiero mucho y que me encantaría verlo. Gracias, claro. Gracias a ti por este detalle tan hermoso, tan bonito, te lo agradezco. Chao. Todos los televidentes de Telecaribas, mil gracias por haber estado con nosotros en otro programa de Semblanza y con este gran personaje, Noel Petro. Chao. 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 Chao.